Las impresiones del primer partido que fue en el partido con el técnico de la selección española Show del Bosque, partido difícil Partido difícil Bueno, creo que nos hemos metido en la psicología Y hemos sacado un partido muy a cero muy difícil Y estaré jugando muy bien y no tengo más nada que decir Eso es todo, estamos cumplidos, estamos... Pensáis que tenéis un pie de hoy en la otra ronda Bueno, los chavitos están con todos chicos ¿Pensáis que tenéis un pie en la otra ronda? Bueno, todavía no pasamos en esto Igual iremos con todo en el próximo partido Muchísimas gracias a las palabras de Show del Bosque Serván Prandelli, ¿Partió difícil el que se jugó? Sí, muy difícil Aquí va teniendo un chistrito Bótenlo, bótenlo Bótenlo ¿Partió difícil? Me anularon a Barrio Balotelli Un huevo muy compacto de la España Yo lo subo Lo subimos ahorita No supimos aprovechar nuestras oportunidades y pasó lo que tengo que pasar Muchísimas gracias Son las palabras de Show del Bosque ames